Un consejo a todos. Más que un consejo, tal vez es un plan de cómo yo trabajo y de cómo ustedes podrían trabajar para vuestros objetivos o vuestros sueños. Primero, encontrar en la vida un propósito. Luego que encontraste un propósito, empezar a ponerse metas. Yo tengo metas cada mes, pero hay gente que se pone metas diarias, metas semanales, depende eso de ti. Y luego de hacer eso, empezar a arrollar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros hispanohablantes, a todos nuestros audiovidentes. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy estamos en el segundo episodio del Show Talent de Vicenzo. Hoy estamos con un artista especial que también está haciendo un boom, que su canción es completamente una locura. Venimos infiltrados con las características que tiene esta canción, que son drip. Hoy queremos darle a ver, ¿quién está detrás de esta máscara? ¡El motherfucking yo, el monstruo! ¡Un aplauso! Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. ¡Se calora! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Muy contento de estar aquí de vuelta, muy contento de hacer parte de tu show. La verdad, me pareció genial ver el formato que estás haciendo y el episodio anterior con Farroa. Un boom también, ¿eh? Sí, sí, me gustó muchísimo. Otro de unos grandes artistas que hay en este... Grandes artistas, sí, sí. Aparte, gran artista para mí también, gran amigo. Entonces, me gustó mucho. Ahora que estamos acá, vamos a entrar en un poquito más pasivos, un poquito más en fresh. Quisiera, cuéntame de tu carrera. ¿Quién tenemos detrás de este artista? Detrás del artista, la verdad, yo no hago diferencia entre la persona y el artista. De hecho, mi nombre artístico es Joel el Monstruo y Joel es mi nombre real, porque detrás del artista no hay una diferencia. Detrás del artista está un chico que tiene una ambición muy grande. Una persona que desde pequeño tiene una llama adentro, algo que sabe con certeza que su futuro ya está escrito, el destino ya está escrito. ¡Guau! ¿Y cómo así te surgió de decir, sabes qué, este día yo quiero ser cantante y me voy a poner el monstruo? La verdad que yo empecé escribiendo, no canciones, pero bien poesías, cuando tenía siete años. Era algo que no lo hacía como para hacerlo, de hecho hasta me daba vergüenza, pero era algo que simplemente tú haces porque lo sabes hacer, ¿me entiendes? Yo hacía cosas que capaz eran muy básicas y tenía como este don de escribir en rimas y todo eso. Después de estas letras que había escrito en mi cuaderno, no me acuerdo de cuándo tenía diez años, no sé por qué, las tiré a la basura, creo que por vergüenza o algo así, porque no las mostraba nadie. Y ya cuando me hice más grande, a la edad más o menos de quince años descubrí lo que era el quinto escalón, Duke y toda la escena de Argentina que estaba surgiendo, el freestyle. El freestyle. Empecé yo también a crecer eso, freestylear, rapear, y de ahí vino todo lo que yo ya sabía hacer de escribir en rimas, hacerlo improvisado, hacerlo de una manera más musical, con melodía y todo eso, y así surgió eso de la música. Y el monstruo, porque mi referente más grande de la música es Duki, mi ídolo. El Duki. Duki. El Duco. Exactamente, el Duco. Y yo tenía como canción en ese momento favorita, era Hello Koto. Y justamente yo estaba yendo a la escuela, me acuerdo un día en el bus, escuchando una canción, y estaba cambiando mi nombre de usuario de Instagram, y yo estaba diciendo ahí, Joey, ¿qué me pongo? Joey algo, Joey algo, Joey algo. Y justo me pongo a escuchar la canción, y Duki dice algo como, ya me conocen como el monstruo, mi flow encaja con mi rostro. Y dije, ya, listo, yo el monstruo, el monstruo. Me gustó la palabra, tuvo mucha conexión, y quedó eso. Y yo soy una persona que desde chiquito, si algo se da, es muy difícil que lo cambie. Yo tengo, las mismas pasiones que tengo ahora, son las pasiones que llevo desde chiquito, el fútbol, la música. Ah, las mismas metas. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno de seguir siempre tus metas, aunque todas las dificultades que tú tengas en el camino, siempre seguir tus metas. Sí. Ahora, quisiera preguntarte cómo así te animaste a subir esta canción, Fratelli, Fratelli, en italiano todavía. Hay una parte que es en español y otra en italiano. Sí. Es increíble. Porque para la gente que no lo sabe, yo nací acá en Roma, yo crecí en Italia. Entonces, por ende, yo soy italiano y también soy ecuatoriano porque toda mi familia, todos mis padres, toda mi gente está en Ecuador. Entonces, mi sangre ecuatoriana, yo nací acá y por eso tengo el dualismo ahí del italiano y el español. El ítalo, ítalo-españolo. Ítalo-españolo, sí. Ítalo-españolo. Sí, lo dicen, sí, exacto. Exacto. Y entonces, desde pequeño empezaste a cantar, ¿no? Desde pequeño, sí. Empecé cuando tenía 10 años. Mi mamá iba a una iglesia evangélica y ahí hice mi primer, digamos, live. Y canté una canción evangélica ahí al frente de toda la iglesia, solo yo. En español. Y aparte la iglesia era de italianos. Sí, yo canté esa canción que me gustaba en español y, no, así, ¿no? Estuvo muy bueno. Ahí empezó todo. Y, ¿cómo así te animaste para subir, en vez de subir bachatas o subir algo como, ahorita mismo está haciendo, este, el Duque está haciendo reggaetón, ¿no? Últimamente ha estado haciendo reggaetón. Sí, está haciendo reggaetón. ¿Cómo así te dijiste y dijiste, sabes que voy a hacer drip? La verdad que eso, el drip del género es algo que, o sea, mi manera de escribir es diferente a la del resto. En el sentido, un artista, casi todos los artistas agarran un beat o le hacen un beat y empiezan a escribir. Yo, en cambio, tengo eso de que muchas veces la improvisación, no la improvisación, perdón, la inspiración cae de la nada. Entonces, a mí, Chofradeli, Arruma en Latina, Cuchino en Milano, se me vino a Capella, así un día, no me acuerdo ni siquiera cuándo, pero en el 2021 fue. Se me vino así, yo tenía solo eso. Y se la mandé esa voz grabada por celular, se la mandé a un amigo que producía y él me hizo un beat drill siguiendo esa voz que le habían mandado. Y después, nada, le mandamos a un beat, a un productor de Costa Rica que nos hizo el beat y ahí estaba Fratelli. Wow. ¿Y de qué te inspiraste a decir Fratelli o hablar en español y también en italiano? ¿En qué te basaste? Porque esa siento que es la diferenciación respecto a todos los otros artistas. Yo estoy apuntando a un público que es hispanohablante y lo único que me diferencia de todo el mercado hispanohablante es mi nacionalidad. Es el hecho de haber nacido acá, es el hecho de saber el italiano, de ser de Roma. Y entonces, como yo en mis canciones hablo de mí, hablo de las cosas que me han pasado, Italia hace parte de mí, Roma hace parte de mí, el italiano hace parte de mí. Entonces, por eso utilizo eso también para ponerlo en las canciones. Interesante. Algo que sí me han preguntado demasiado, demasiado, demasiado es, ¿hay algún futuro? ¿En un futuro vas a subir otra música con un distinto género de música? Un género musical distinto. Sí, claramente. Porque, como te he dicho, yo tengo muchas ideas que nacen a cappella y que pueden ser drill, pueden ser trap. Todo lo hago en base a mis experiencias de vida. Entonces, obviamente, no solo todo es algo como drill o algo trap. También hay canciones de amor, más románticas, de desamor. Canciones que capaz son más sentimentales, otras no tanto. Entonces, varío completamente en eso. Para mí eso también es ser artista, no estar enfocado solo en un género, sino también poder expresarse en varios. ¿Y el gran monstruo tiene algunos otros dones en vez de cantar? Claro, yo antes jugaba fútbol. Dejé de jugar fútbol más o menos a la edad de 14 años. Pero ese sigue siendo mi pasión, sigue siendo, no sé el don de jugar, pero sí de ver y de saber si esa persona es válida o no. De hecho, yo ahora estoy estudiando en la universidad para ser un director deportivo en un equipo de fútbol. Mira, entonces de Ecuador tú vas a ser el próximo director, supongo. No sé si de Ecuador, mi meta es llegar al Milan, pero... Ah, ¿tú eres del Milan? Milan. Ok. Milan, Milan, Milan. Ah, yo soy el Barcelona. Yo soy el Barça. Vizca el Barça. Entonces, digamos que si tú no hubieses sido cantante, tú hubieses sido futbolista, al menos director futbolístico. Sí, no, yo creo que una cosa, o sea, a día de hoy yo creo que una cosa no quita la otra. Yo voy a ser cantante y seguramente los estudios que ahora estoy tomando los voy a acabar y en un momento me van a servir para seguir mis sueños. Claro, porque todo es una experiencia. Todo es una experiencia. Y yo creo que todas las personas tienen que seguir sus sueños. Entonces, yo tengo sueños en varias disciplinas, en varios contextos y mi meta siempre es llegar a cumplirlos todos. Y entonces eso. Y tu meta más grande que tienes ahorita mismo, ¿cuál es? Ahorita mismo ir de la música. Esa es la meta. Yo en cinco años quiero ser el máximo pionero o el máximo referente en Ecuador de la música. En Ecuador de la música y si hablamos de Italia, el máximo referente italiano fuera de Italia. Porque obviamente como hago música en español, la gente italiana no me va a escuchar tanto. Claro. Pero en el mundo hispanohablante, sí, ¿me entiendes? Y alguna vez te interesaría o al menos ahorita mismo estás con otro, estás colaborando con alguien más, con otros artistas. Sí, sí. Yo ya me considero un pionero de lo que es el movimiento urbano acá en Roma porque aparte de ser el primero que sacó una canción, si tú vas a ver en YouTube todas las personas que salen en ese videoclip son personas que capaz hoy día a los nombres no les parece, no lo saben. Pero un mañana esas caras van a ser reconocidas. Ahí está Farroa que vino la otra vez, Morta, Shevantón, Sosa que acaba de firmar con 15 años con una disquera, está Cassie, Mori también, o sea, varia gente. Ahorita nos juntamos con Huaco, con Ferna, con Jansat, con Fravián y estamos haciendo, estamos creando como un rascacielos y estamos aún metiendo ahí el cemento para crear las columnas. Pero aquí en Roma se viene un movimiento muy grande. Me acabas de spoilear todo lo que iba a traer. Ya no tengo a quién traer ya. Entonces, más bien, la pregunta que también te quería hacer, como se lo dice a Farroa, ese mismo día yo me acuerdo que también tú fuiste a cantar, ¿no? Al show que él fue, que era un show ecuatoriano, ¿no? Era por la independencia de Ecuador. ¿Qué sentiste cuando viste a toda esa gente aclamándote? ¿Qué sentí? Es para lo que estoy diciendo esto. Más allá del dinero, más allá de lo que conlleva el ser famoso, al final uno hace eso para darle a la gente un buen rato, un buen rato mientras está escuchando la música, que se sienta como capaz yo me sentía cuando la estaba componiendo. Que cuando yo doy un show la gente conecte con esa energía que yo tengo en el escenario, ¿me entiendes? Es eso. Y hablando del show, también yo quiero ser un pionero de la escena urbana aquí de Italia. Y creo que ya lo soy, aunque si aún he hecho poco, pero creo que ya lo soy. Porque, por ejemplo, este año he tenido cuatro live, cuatro conciertos, digamos. Y en los cuatro yo siempre he metido a Farroa, por ejemplo, a Shevantón, a toda la gente que yo puedo, siempre la trato de ayudar. Eso es muy bonito, darle la mano a tu prójimo. Eso dice demasiado de ti. Entonces, tú me estabas hablando de que tus referentes eran Duki, Litquila, era el último escalón, no, el quinto escalón, perdón. El quinto escalón. Entonces, tú antes, si tú no hubieras empezado a cantar y eso, ¿te hubieses vuelto así un freestyler, así de los buenos? ¿Freestyler de los buenos? No sé, porque yo intenté freestyler, pero en ese tiempo no había el último escalón, no había el sexto rap. Yo quise hacerle uno, que se llamaba el primer escalón, mira. El primer escalón, pero no encontraba raperos en ese tiempo. Tenía 15 años y no conocía tampoco mucha gente. Y entonces, yo lo hacía, pero no sabía con quién medirme, ¿me entiendes? Porque si tú tienes un rival al frente, ya te puedes medir, ya puedes decir, mira, yo soy bueno o soy malo. Pero como no tenía nadie ahí para medirme, no sé, yo solamente hacía eso. Después me dediqué a hacer música, entonces utilicé el freestyle para hacer música, para escribir. ¿Quisieras mandarle algún consejo a esos freestylers o a esos raperos que quisieran hacer música como tú? El consejo es que se rodeen de gente que está metida en esto. Traten de encontrar gente que esté metida en esto. Yo, por ejemplo, como te dije, yo no conocía a nadie, pero yo logré tener conexiones en Costa Rica. En Costa Rica ahora está Draco, Kenneth, Kode, Tekush, varia gente con la cual ahorita yo he hecho un FT. Aún no han salido, pero pronto van a salir. Hace poco me escribieron gente de Argentina, de Uruguay, de España, hasta Moalis, que ha hecho. Son artistas emergentes que de verdad hacen música increíble, pero aún nadie los escucha. Tienen 200 visualizaciones. Entonces, así, son pocas, pero si tú vas a escuchar la música, dices, wow, esto es increíble. Y yo buscaba en Instagram, me ponía a ver quién es el artista de emergentes, dice de emergentes. Y escuchaba las canciones y le mandaba, hola, bro, yo también estoy haciendo música, todo eso. Entonces, el consejo que yo le doy a los nuevos artistas es que se rodeen de eso. Así es la manera de crecer. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Y es muy bonito, eso es lo que hablas, es muy bonito, porque haces como que si todo fuese en un barco solo. Y que todos están remando para un solo punto. Exacto. ¿Algún saludo que le quisieras mandar a todos nuestros audividentes? Quiero mandar un saludo a toda mi familia que está aquí en Italia, en Ecuador, a mi novia, a todos mis amigos que me están viendo y a toda la gente que nos está viendo. Gracias por haber visto este directo aquí. Y quisiera darles un consejo a todos. Más que un consejo, tal vez es un plan de cómo yo trabajo y de cómo ustedes podrían trabajar para vuestros objetivos o vuestros sueños. Primero, encontrar en la vida un propósito. Luego que encontraste un propósito, empezar a ponerse metas. Yo tengo metas cada mes, pero hay gente que se pone metas diarias, metas semanales, depende eso de ti. Y luego de hacer eso, empezar a rodearte de gente que te va a ayudar a llegar a donde tú quieres ir. Porque si tú no te rodeas de gente que va hacia ese mismo objetivo, es muy difícil que lo logres. Entonces, el consejo es rodéate y sacrificar. La otra vez vi un reel tuyo donde hablabas de algo de la disciplina. Sí, de la disciplina y la organización que tiene que tener uno. Exacto, sí, sí. Para mí hay disciplina, perseverancia y sacrificio. Porque sin sacrificio no hay nada. Es verdad. Entonces, a cualquier persona que me diga yo quiero ser artista o cualquier persona que quiera hacer algo, yo siempre le pregunto, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para conseguirlo? Porque se tiene que sacrificar un montón de cosas, estudio, tiempo, demasiadas cosas. Sí. Y eso es bueno, y eso es bueno. Más bien, muchísimas gracias por todo, por esta entrevista. Gracias a ti, gracias a ti. Quería entrevistarte desde que te vi, porque también había visto a Farroa, luego te vi a ti y dije, no, tengo que traerlo a estos dos. Estos dos los tengo que traer. Sí, sí, Farroa, muy bueno. Muy bueno. Más bien, esténse pendientes porque ahorita se viene la reacción de los dos a su canción, que va a estar en breves. Y como siempre, estamos en camino al éxito. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.